Los equipos eléctricos que yo tengo en mi casa Atiendan para acá bien Y tomen oído aquí todo el mundo Ustedes que tengan que ver en este país Los que me rompan me los van a pagar Y son bastante equipos eléctricos que yo tengo ¿Estamos claros? ¿Estás rico? ¿Estás rico? ¿Vamos? ¿Tú sabes? Paula, no tienes nuestro buco, yo tampoco Paula, llama a tu amiguita el coronel Paula, que la diosa anda a buscar yo, Coco ¡Ay, Dios mío, santísimo de mi vida, comparte ahí! Y déjala de cara No me guapé a mí Guapé, jale a los ñandas Guapé, jale a los ñandas Pa' que veas la galletanga Guapé, jale a los ñandas Pa' que te bote viejo harto Guapé, jale a los ñandas Pa' que te cojan bien rico Te metan en un cuartico Y te revienten toda la pauta Guapé, jale a los ñandas Tu tiempo está contanda Guapé, jale a los ñandas Dale, pisa, Cuba, anda No tienen derecho a robarme mis datos Que yo me compro ¡Eso es una mierda! ¡Que finga esto!